...de los actos de violencia contra los diputados de oposición. El defensor del pueblo, Tarek William Sack, calificó de repudiable la agresión contra el diputado Julio Borges. En su cuenta de Twitter, el funcionario chavista exigió una investigación por los hechos. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que el incidente fue causado supuestamente por grupos de la derecha. Ellos abandonaron la mesa de diálogo con un Azur y los expresidentes porque vienen con una sola agenda. Pretenden llenar de violencia el país. Y todos los días tienen tres líneas de acción. Atención, compañeros. La violencia política, en primer lugar. Intentar movilizaciones para generar violencia en las calles.